¡Buenas tardes! Gana, cerca de ti te da la bienvenida a El Paisita, el chance de los antioqueños. En presencia de las autoridades iniciamos el sorteo número 11.845 de hoy, 14 de mayo del 2022. Autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. ¡Super chance! El juego preferido por los antioqueños. ¡Juégalo y gánalo con 4, 3, 2 y 1 cifra! El número ganador es el 1, 9, 4, 6. Repito, el número ganador es el 19, 46. ¡Felicitaciones a los ganadores! Juega super chance y gana todos los días. ¡Los esperamos en nuestro próximo sorteo! ¡Feliz noche!